¿Qué pasa, pichas locas? Como veis, hoy os traigo un nuevo juego, el Dishonored, o como se pronuncie, y bueno, voy a subir el primer capítulo. Corvo, ojalá hubiera otro en quien pudiera confiar para enviarlo, y que así te quedarás cerca de mí. Pero desgraciadamente no lo hay. ¿Lol? El jefe de espionaje tenía razón al insistir en enviarte. Ah, vale, vale. No pasa nada tranquila, eh. La peste se ha llevado a muchos. Debemos encontrar una cura. ¿No? Tu corazón la tensa. ¿Cómo estás, neca? Está enamorada de mí. Está a los huesos de mí, venga. Río Grey Haven. Río Grey Haven. Bueno, como veis, escucho. Venga, estamos aquí. No sé dónde estoy. Ahora le tengo que subir el volumen porque no se escucha, ¿no? Nosotros se escuchaba todo el volumen y esto es una mierda. Vale, vale. Yo soy gorbo, eso ya lo sé. Qué bien, eh. Qué bien. Sí, mágica en el grande, la de palomo. Sí, venga, que sí. Bueno, como veis, esto es un juego que va de... De... Bueno, ya lo veréis. Si queréis saber de qué va, esperaros al final. ¡Ah, lees este carnitura! He puesto los subtítulos. Para que veáis un poquito de cómo iba la historia, lo que dicen los personajes. Si queréis leerlo, lo leéis. Y si no, pues no lo leéis, pasáis de dios y ya está. Y nada, vamos a ver qué tal va esta serie. Espero que os guste. Tiene muy buena pinta este juego. Está, por lo menos a mí, me gusta, no sé. Hace tiempo que no juego un juego así de... Un jugador. Y nada, vamos allá. A ver, aquí esto está súper guay. Que está subiendo. Bueno, chaval, vaya level, ¿no? Aquí, mira, 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 en una barca con... Si, al fin en casa, pues será la tuya. Porque yo este no me conozco. Bueno, venga, va. Vamos en serio, ¿eh? Que somos alguien... Cállate, andas. Somos... Somos importantes, si no, no vendríamos aquí, vamos. Noticias mías. La emperatriz, ¿no? Está buena la emperatriz. A ver, ya sé que me muevo con este. Venga, me la juego. No, no puedo. ¿Va a arrepacidora? Bueno. Bueno. No, me la he jugado, pero no. ¡Eh! Ah, que puedo nadar y todo el tío este. Vaya, vaya tela, vaya level. Venga, sube. Sube, venga, no, haga el tonto, no haga el tonto. Venga, sube. Sí, 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 sí. Yo quiero subir, pero es que no sé cómo se sube. Ahí, ahí. Así se sube. Me cago en 10 que me voy a abogar. A ver, vamos a ver. Ah, vale. Si nos quedamos así quietos, no pasa nada. Venga. Me cago en 10, pero que te quieres subir. Asqueroso. Súbete ya, hombre. Y sube por ahí como un hombre. Sube con un macho. Ahí estamos, venga. Ahora estoy mojado, venga. Muy bien. Se sprinta así, se sprinta como en Andesia, venga. Hola, amigo, hola. ¿Dónde quieres que vaya? LOL. ¡No! Sí, he vuelto. Hola. Sí, sí. Chicos, que un día más limpia tengo yo. ¡Ay, qué feo! Me cago en 10. Sí, al escondite. Venga, vale. ¿Qué, qué? ¿Qué está hablando con qué? Venga, vale. Lo siento, baby. Voy a ir a tu mante. A ver, a tu madre. Si me lo está poniendo, ¿qué? Ah, no, vale. No, 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 no. Que yo... Ah, que a lo mejor se está... Sí, vale. Ya corro contigo, venga. Hola, guapo. Deja de moverte, Campbell. Y tú, Corvo, bienvenido seas. Venga, de donde vengas. Eh, pues está todo, pues... Enviaron por las islas para pedir ayuda, tío. Anda, cállate, palomo. Es que se supone que hay bestia en la ciudad, entonces yo tengo que descubrir la manera de cuidarla a bestia. Jo, jo, jo. Es que no se parece, o sea, me está diciendo que eso se parece. Bueno, sí, la verdad es que se parece. ¿Qué dicen, niña? Vale, vale, perdona, perdona. Perdona. Que si... Quita, niña de mierda. Dios, qué cara de mala hostia. Venga, a ver. Eso, pobre tico. Tío, tío, que no se me está intentando robar a mi novia. Cago en 10. Sí, sí, a lo mejor salva a alguno, máquina. O sea, hay bestia en todo lo que viene a ser siendo el mundo y quiere salvarlos a todos, sí. Si yo estoy aquí, hola. Déjanos, eso, eso. Que tenemos que hablar cosas de mayores. Venga, vete. Vete, palomardo. ¿Qué? Déjame avanzar. Hola. Que te jodido, eh. Te has jodido, eh, máquina. Ahora que ahora me la pincho yo. Venga, no más por saco de aquí. O sea, quiero pinchar. Tocarte, 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 tocarte. No se puede tocar teta. ¿Qué nuevas has traído? Eh... ¿Qué, qué, qué? Oh, no, no. Delante, delante de tu hija. ¿En serio? ¿En serio crees que delante de tu hija te...? Bueno, venga, va. Das... No, tío, no, tío. Vaya mierda. Pensaba que era... Bueno, sí, sabía que era esto. ¿Qué pasa, niña? Todavía sigue aquí. ¿Eh? ¿Fuera? Esperaba que alguna ciudad hubiera tratado antes con esto. ¿Qué, qué? Son muy malas noticias. Oh, pobrecita. Pobrecita. La, 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 la. Sí, sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Qué bandera más bonita. Oh, sí, qué azulito más bonito, sí. Sí, tu madre está de puta madre. ¿No la estás viendo? ¿No estás viendo la cara de amarga que tiene? Necesito un buen pinchito. Sí, los guardas han ido. Es que nos han dejado para que pinchemos. No, por favor, niña, no, no mires ahí, no mires ahí. Ah, no, que son ninjas que vienen a por mí. Vale, genial. Puse con tu mano derecha. O sea, pulso a la izquierda para atacar con mi mano derecha. O la derecha para atacar con la mano izquierda. Ah, esto está muy bien pensado, ¿eh? El que me intentó fue un español. O sea, disparo con la izquierda y le... Control izquierdo para bloquear ataque. Vale. Quietate, hombre. ¡Uojo! Venga. En teoría sí bloqueo. Que si... ¡Toma en la boca! Venga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, claro que no se van. Tranquila, que ya estoy aquí. No pasa nada. De nada, hombre. Si pasa, estamos. ¿Pero qué dice? Venga, viene otro. Sí, eh. Mira, soy mago. Te leo en el aire. Y ahora cojo a tu mujer y digo, eh. No, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, ¿qué haces? No, ¿qué haces? Guarda eso. ¡No! ¡Dios! No, por favor. Estás viva, ¿no? Sí, claro, venga. Ahora te pones a hablar, ¿no? Te atraviesan con un sable. Te estás acostumbrada a que la atraviesen con sable. Váyatela. Que sí, venga. Yo la protejo. Que sí, venga. Que sí, muérete ya, hombre. Muérete. Venga. Tranquila. No pasa nada. Ya está. Eh. Venga, si ahora de repente aparecen los guardias, así como parte. Ya ves, tío, hijo de perra, ¿eh? ¿Y por qué me apunta el hijo...? ¿Yo? Están diciendo que me ha matado yo a la emperatriz. Claro que sí. Me lo he follado. Me lo he follado, eso he hecho. Irónico. Sí, por ti, ¿no? Anda, cállate, balomo. Oh, cuidado, que me ha dado con su hacha. Vale. Bueno, buenas, chavales. Esto se pone interesante. Antes, si queréis ver cómo continúa esta historia, tan solo tenéis que ponerme en los comentarios, dar like, por favor, darle like al vídeo para saber qué queréis que suba más. Y subiré más. Así que espero que os haya gustado, como ya he dicho, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.